Aunque la mayoría de los traders están seguros de un aumento de las tasas de interés este mes, ellos no están convencidos de que habrá más aumento este año. Rachel Becks informa a Global Markets. Global Markets. Y la economía estadounidense recientemente ha mostrado señales de que está dejando atrás el lento inicio de año. Los gastos de los consumidores publicados el martes crecieron al ritmo más rápido del año en abril. Además, considerando los comentarios que hemos escuchado en las últimas semanas, la mayoría de los miembros de la FED parece que están a favor de un aumento de la tasa en junio. Y por el momento, el mercado está anticipando una probabilidad de cerca del 76% para un aumento. Un aumento de la tasa de fondos de la FED de 1% o 1,25% representaría el 50% del que muchos ven como normal para una tasa de crecimiento de 2%. El miembro votante de la FED, William, recientemente admitió que una economía con previsión de crecimiento de un poco menos de 2% lidiaría bien con un aumento de la tasa de interés. Por lo tanto, la probabilidad de un aumento en junio todavía parece bastante alta. Sin embargo, permanece la incertidumbre con respecto al panorama. Aunque la mayoría de los traders están seguros de un aumento de la tasa de interés este mes, no están convencidos de que habrá más aumentos este año. El dólar permanece bajo presión en el mercado de cambio y los traders siguen vendiendo la moneda frente a las otras principales monedas a pesar de las macroestadísticas positivas. ¿Cuál es su previsión del par euro dólar a mediano plazo? El estado actual del dólar estadounidense probablemente es más una reacción a la especulación de que tal vez no haya más aumentos de la tasa de la FED después de junio, al menos no al ritmo anteriormente esperado. Por otra parte, Reynard expresó su preocupación por la inflación que podría hacerla repensar sobre la trayectoria de la política monetaria en el futuro. Al mismo tiempo, también tuvimos cifras muy decepcionantes de la zona euro y de Alemania, lo que sugiere que cualquier cambio de la actual postura del Banco Central Europeo sería prematura. Además de todo eso, hay mucha especulación con respecto a la reunión de junio del Banco Central Europeo y a la reducción de la compra de activos, pero nosotros preferimos oír a Mario Draghi en el momento. Él se ha mostrado muy confiado de que va a mantener su postura blanda. Los indicadores de crecimiento positivos de la zona euro sugieren que los riesgos están más equilibrados, pero la postura acomodaticia relacionada con la inflación parece permanecer firme. Por lo tanto, no esperamos ningún cambio en la posición del Banco Central Europeo este mes y, consecuentemente, el euro debe seguir débil. ¿Qué factores con potencial para influenciar el par los traders deberían monitorear de cerca? Vamos a monitorear una combinación de factores, como el cambio en los diferenciales de rendimiento y los desdoblamientos políticos en Europa y Estados Unidos. En primer lugar, los jugadores se concentrarán en la decisión del BC en junio en busca de señales de una reducción de las compras de activos o cualquier comentario al respecto. En términos de Estados Unidos, tendremos un periodo intenso de monitoreo de datos de crecimiento y de las expectativas para la inflación y de señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria. Finalmente, noticias sobre el actual escenario político de Estados Unidos también serán monitoreadas atentamente. Una reducción de la compra de activos por el BCE será más probable a final de año. Fachel, muchas gracias por su previsión del par euro dólar. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV para más actualizaciones y previsiones de los mercados de Forex. Adiós. Dukescopy TV